Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un expreso de la cárcel del Condado del Paso está demandando al condado en una corte federal. Dice que a los oficiales no les importó su sufrimiento causado por la gangrena. Christopher Spencer fue baleado en el pecho en enero del 2013 durante un intento de robo. Debido a sus heridas, le dio gangrena en la cárcel y sus pies comenzaron a hincharse. Según Spencer, le suplicó a los oficiales que le consiguieran ayuda médica, pero que lo ignoraron. Al final le tuvieron que amputar sus 10 dedos de los pies y parte de su pie izquierdo. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.